Es transitable, es transitable con suma precaución porque hay sectores con hielo, hay bastantes sectores con bastante hielo, Gendarmería Nacional solicita la aportación de cadenas y sobre todo extremar las medidas de seguridad, pero vuelvo a repetir, está transitable. La empresa Hidraco se encuentra trabajando en las zonas altas, lo mismo que ayer domingo, que se hizo un patrullaje durante toda la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, personal nuestro, estuvo con gente de la imprensa que estaban no solamente desparramando sal, sino tratando de liberar, por ejemplo, un camión que hay todavía en la zona de ayer hasta las 3 de la tarde, 4 estaba todavía en la zona de La Pampa arriba, que se había despistado y no pudo ser sacado con una máquina, así que estaban tratando de ir a buscar más elementos para poder sacarlo. Dicho camión no interfería en la ruta, sino que se vio afuera. Una de las tareas que se trabajó ayer y se está trabajando en este momento, tenemos otra herramienta desplegada en la zona, es colaborar con la gente para la colocación de cadenas. Lamentablemente nos encontramos en todos estos días que estamos recorriendo la zona, es que muchísima gente tiene, porta las cadenas, pero cuando llega el momento de colocarlas, no sabe poder colocarlas correctamente en las cubiertas de los vehículos. Sería interesante que, bueno, tanto sea los, o sea, que viniera con algún folleto más explicativo que los que traen normalmente. De cualquier manera, se está viendo la posibilidad... O que los propios usuarios tomen la precaución de prever cómo se monta una cadena. Correcto, de cualquier manera estamos viendo la posibilidad de poder armar algunos folletos explicativos básicos, como para poder distribuir también en la gente. Vuelvo a insistir, la ruta está transitable, se recomienda extremar las precauciones de seguridad, también hemos observado que muchos conductores van a velocidades excesivas para lo que da la ruta, o tratando de pasarse, no respetando las distancias mínimas entre vehículo y vehículo. Yo creo que en situaciones como esta, para poder llegar a feliz término del viaje, todos debemos poner un poquito, ¿no es cierto? O sea, llegar, perder 20 minutos más o media hora más en el viaje, pero llegar con seguridad. Eso es lo que estamos recomendando también a la gente. Hay un excelente trabajo también de Gendarmería Nacional, que está permanentemente recorriendo y apoyando y ayudando. Así que, creo que, salvo situaciones graves como puede ser un derrumbe, como puede ser una acumulación grande de nieve, la ruta se va a seguir manteniendo, diríamos, expedita para toda la gente. La complejidad en el fin de semana fue precisamente las nevadas en las zonas altas. ¿Qué dice el pronóstico para lo que resta de esta semana? Bueno, lo que resta de esta semana, estamos observando y siguiendo un frente frío que está entrando desde el oeste de la zona pacífica. Por el momento, lo que se está pronosticando es que vamos a tener lluvias, va a estar inestable el clima durante toda la semana, con posibilidad de algunas nevadas y con posibilidad de lluvias en zonas bajas. De cualquier manera, se sigue permanentemente, sobre todo con el aporte de la I, que son los que nos preparan, diríamos, los pronósticos dos o tres veces por día, nos pasan información de la evolución. Y vamos a ver cómo evoluciona este frente que está entrando, que se está por juntar con otro, y vamos a ver qué nos puede deparar, diríamos, para los próximos días. Muy bien, Fernández, anoche se hablaba de un vuelco, un accidente bastante grave. ¿Tuvieron conocimiento ustedes? No, no, nosotros no se nos han llamado, ni hemos tenido conocimiento respecto a eso. Bueno, hubo ayer, bueno, me imagino que récord de autos y camionetas que tuvieron que asistir a por ustedes. Mirá, no fue récord, pero sí hubo bastantes vehículos y camionetas que hubo que tratar de apoyar. Ya te digo, más cuando se produjo el tema del camión este arriba, ya había una congestión de vehículos bastante importante, y, bueno, ahí en ese lugar tuvimos que asistir y apoyar justamente con gente en la empresa Hidraco a la gente justamente en estos temas. ¿Está en la empresa Hidraco? ¿Está en la altura de las circunstancias? ¿O siempre está ahí al límite? O sea, si está, está. Está bien. Pero considero que para lo que es la ruta Bariloche-Bolzón debía haber un destacamento, considero, instalado en la zona de Follero, en la zona de Villegas, dado que es muy compleja, pese a que es un tramo corto de 120 kilómetros, considero que debería estar una base de la empresa operando, por lo menos en el invierno, en esa zona. Al menos con alguna máquina de avión, como ocurre hacia Esquel, que rápidamente pueden abrir, ¿no? Correcto. Ayer había trabajado en una máquina, pero creo que esa máquina viene ya sea desde Bariloche a operar en la zona. Igual que la gente que trabaja, hay que destacar, hay un equipo de la empresa que ha tenido una camioneta, que son tres personas que trabajan a destajo, pero ya te digo, el tramo es muy grande y creo que debería haber algunos medios más invertidos en este tramo, entre Bariloche y Bolsón Máximo, en esta época, que no solamente está la gente local, sino que tenemos una gran influencia de vehículos de turismo y demás, y no nos olvidemos del tema de los camiones y de micros extranjeros que pasan permanentemente. Ustedes como defensa civil seguramente harán las gestiones y harán el reclamo pertinente, pero ¿a quién le corresponde el contralor precisamente para que la concesionaria mejore y aumente la prestación? Bueno, la ruta es una ruta nacional y esto depende de la Dirección Nacional de Vialidad. Tenemos una jefatura regional que se muestra en Viedma y una jefatura, diríamos, regional que está en Bariloche. Diríamos el dueño de la ruta de todo lo que es contralor, mantenimiento y demás, es Vialidad Nacional. ¿Qué brilla por su ausencia también? Ellos no tienen personal operativo, Vialidad Nacional no es operativa en este momento, solamente es contralor y trabajan con las empresas contratadas, como en este caso era. ¿Y controla que Hidracco cumpla? En estos últimos tiempos sí, porque nosotros nos manejamos directamente con la regional de Bariloche y ellos se comunican con la empresa, nosotros el día viernes pasamos la alerta que teníamos y ayer domingo estaban a la... Ah, rapidísimo, ustedes se comunicaban el viernes y el... No, no, pero estaban trabajando, me refiero a que había previsto un equipo, una máquina en la zona y todo. Bueno, bueno, insistí, faltan medios y elementos técnicos, yo creo, para un tramo tan largo, los cuales los medios están volcados hacia otras zonas, ¿no?, considero. Fernández, gracias. No, gracias a ustedes.